...por comunicarse con nosotros y bueno, por atendernos cuando lo estamos llamando. Bienvenido a 97.1 Radio Tucumán. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Esperte, es como si fuera la segunda. Bien, perfecto, experte. Acá tenemos una polémica siempre porque por lo menos, algunos lo dicen de una manera y otros de otra, así que está aclarada la duda por el protagonista. Mire, le cuento, yo viví dos años en Tucumán porque estudié estadística allá, en la universidad, con el profesor Menz, Víctor Elías, el profesor Abril, etc. Y me confundía mucho con un apellido de origen árabe o sirio, no me acuerdo bien, que es Esper. Yo soy hijo de un catalán que es Esper. Seguramente debo tener algún antepasado medio árabe, sirio, alguno se cambió el apellido y le puso una T al final. El mío es con T final, por eso. Bueno, vamos a tomar el tema. Para despejar dudas, entonces la acentuación es Espert. Bueno, gracias entonces, diputado, por comunicarse. Un placer, un placer. Gracias, gracias. A ver, el discurso de hoy, Alberto Fernández, ¿qué le pareció? Un discurso muy, muy desconectado de los problemas concretos que tiene la gente. La gente no llega a fin de mes por la inflación, no llega a fin de mes por la inseguridad. Los empresarios tienen terror de contratar gente porque cuando contratan a alguien, si llegan a tener un problema con el contratado, le quiegan la empresa a los juicios laborales. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sin ninguna protección social, totalmente precarizados. El Estado emite todos los meses cerca de entre 20 y 25 millones de cheques para planes sociales, indicando que hay millones de argentinos que lamentablemente están completamente fuera del sistema. Y la verdad que el presidente no... La gente no llega a fin de mes, que es que se lo dije, pero insisto, por la inflación. No veo que lo que anunció el presidente hoy tenga que ver con alguno de estos problemas, ¿no? Pero usted se quedó en el recinto, ¿no? Había que haber alguna definición sobre el fondo, no la dio. No condenó de manera explícita en un escenario ideal como era la Asamblea Legislativa, la invasión que había hecho Rusia de Ucrania, en fin. La verdad que no sé, no sé de qué habló ese hombre. Usted se quedó en el recinto, José Luis, ¿no? Sí, sí, me imagino que lo dice por la levantada del PRO, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, la verdad que me pareció una mala educación total. No solo que ya se hayan levantado y ya se la mandaron al recinto de estar presidente ahí, el primer magistrado de la República, sino que además previamente hubo gritos entre algunos que no eran del PRO, sino de algunos radicales, le gritaron no sé qué al presidente. La verdad, todo de bastante mal gusto, la verdad. Ahora, yendo a un punto que lo dijo recién sobre la condena a Rusia, ¿usted cree que los términos del gobierno nacional no son lo suficientemente categóricos para la situación o para lo que amerita la situación? No, no, ha sido muy ambiguo todo, no, 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 no ha sido, primero que nunca fue desde el primer día, sino que de a poquito ha ido cambiando, pero de manera muy tibia. Yo insisto, era un escenario ideal para pronunciarse contra Rusia por la invasión a Ucrania, ¿no? Y cómo se está matando civiles directamente, debido a los crímenes de guerra. No, 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 no estoy para nada conforme con la condena que ameritaba la masacre que Putin está haciendo con los ucranianos. Diputado, ¿cómo le va? Fernando los saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Con gusto. Diputado, respecto del acuerdo con el FMI al que hizo referencia hoy el presidente de la nación, le hago dos consultas. La primera, en cuanto a que el presidente dijo que no se va a contemplar ninguna política de ajustes y cree que esto realmente va a ser así. Y habló también haciendo alusión a lo que son los subsidios en cuanto a distintos servicios públicos como energía y gas. Dijo que va a haber como una redistribución, o por lo menos eso es lo que dejó de entrever. ¿Qué opina respecto de los subsidios y cree que se reparten de manera, de una manera pareja en el país o no? Bueno, a ver, dos temas usted me plantea, ajuste o no ajuste. Yo cuando escucho a los políticos tradicionales, profesionales, aquellos que viven hace décadas de la política como el señor presidente, me pregunto, ¿no es para ellos que haya habido un ajustazo en Argentina en el último medio siglo, cuando tenemos cuatro millones de personas viviendo en Villa Miseria? Tenemos seis millones de trabajadores totalmente precarizados porque trabajan en negro con salario de miseria y sin ningún derecho social, ni a vacaciones, ni a guinaldo, ni a medicina, ni a jubilación. No es para estos políticos profesionales como el presidente que el Estado emita, insisto y repito, el número entre 20 y 25 millones de cheques mensuales para subsidiar distintos tipos de consumos que realizan familias que han quedado lamentablemente fuera del sistema debido a tantas crisis, tantas crisis que vivimos por culpa de personas como Alberto Fernández. Yo digo, no, no, ¿cuál es el significado de la palabra ajuste para los políticos profesionales? ¿Saben cuál es para ellos cuando hay ajuste? Solo cuando se tocan los intereses que les interesan a ellos. O sea, solo cuando hay un pequeño roce a los intereses de ellos, ahí sí hablan de... Cuando ellos dicen que no hay ajuste, lo que están diciendo es que les importa un cuerno, un jubilado, el policía que cobra miserias, el comerciante que tiene que bajar sus persianas por los impuestos locos que paga, el industrial que se funde porque no tiene energía, el productor agropecuario, tabacalero, de azúcar porque no le pagan ni siquiera el costo de producción por lo que producen. Para ellos eso no es ajuste. Ajuste es cuando se tiene que achicar el Estado, reducir ministerios, echar ñoquis, cortar el choro de las organizaciones sociales, a las mafias sindicales. Eso para ellos es ajuste. Ahora, que los ciudadanos de a pie vivan cada vez peor, no, para ellos no es ajuste. Con tal de que no se ajuste el gasto, ellos siempre van a decir que no va a haber ajuste. Pero mentira, sí que lo hay al ajuste. Segunda cosa sobre los subsidios. Mire, por eso es que es imperioso que conozcamos la letra, no la letra fina, la letra del acuerdo, porque del acuerdo con el fondo no sabemos nada, y eso que se anunció un acuerdo el 28 de enero pasado, hace más de un mes. Pero sobre los subsidios energéticos, mire, qué sé yo, a mí lo que no me gusta es que me mientan en la cara, a pesar de que no me hubiera levantado nunca o que me mintieran en la cara, o porque el proceso sintió que le mintían en la cara. Pero si el programa con el fondo, tal cual dejó entrever, o mejor dicho, tal cual dijo el ministro de Economía, el 28 de enero en la única conferencia de prensa, el único dato que tenemos para estudiar el acuerdo con el fondo, es esa conferencia de prensa, dijo que van a bajar 0,6 puntos del Producto Bruto, eso implica casi triplicar las tarifas con el precio del gas que ha volado incluso después de la invasión de Rusia y Ucrania. Así que, sobre la redistribución de los subsidios, de los cuales va el presidente, mire, que haga lo que quiera, pero eso no tiene nada que ver con lo que anunciaron el 28 de enero, así que espero que se ponga de acuerdo el presidente, si va a redistribuir el subsidio o si los va a bajar en los niveles en los cuales dijo su ministro de Economía. Perfecto, y respecto de lo que es la Suprema Corte de Justicia, ¿usted cree que hay un ataque a esta institución a través de que, cuando se anunciaron reformas jubilatorias, se dijo que se van a reformar jubilaciones o se van a rever jubilaciones de jueces y magistrados? Y, aparte, hoy en el discurso el presidente pidió una reforma de la Corte. ¿Usted cree que es un ataque a la justicia de cierta forma de parte del gobierno? A ver, una cosa son las jubilaciones de privilegio, y no debería haber jubilaciones de privilegio, mucho menos para una multimillonaria como la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Es una verdadera burla. Pero esas jubilaciones dijeron que no se tocan. Bueno, es una burla que no se tocan las jubilaciones de privilegio. Es una burla al pobre jubilado que haya una expresidenta actual vice que cobre 100 veces lo que cobre una jubilación mínima, un delirio. 100 veces, es una burla eso. Ahora, una cosa son las jubilaciones de privilegio, eso no debería existir, y lamento que el presidente no haya dicho nada sobre eso, y eso es uno de los tantos motivos por los cuales yo comencé esta entrevista diciéndole que el discurso del presidente para mí estaba completamente fuera de la realidad. Ahora, sobre la institución llamada Corte Suprema de Justicia, el órgano supremo de la justicia en Argentina, ahí no dudo que haya un ataque sobre la Corte para lograr lo que obsesiona a Cristina, torcer las causas que la afectan para el lado que a ella le conviene. Lamento que el presidente no haya dicho nada sobre algo que la Corte dijo el 16 de diciembre pasado, que es que la actual conformación del Consejo de la Magistratura era totalmente inconstitucional porque se había alterado el necesario equilibrio entre los estamentos que lo componen. Eso era un proyecto de ley que estaba entre los proyectos de las sesiones extraordinarias que nunca se llevaron a cabo. Así que, bueno, esas son mis reflexiones. Diputado, sí. Ahora, con respecto a lo que usted había hablado de que dice, a ver, no habrá reforma previsional, ni laboral, ni tarifazos, o más allá de su posición con respecto a esto, ¿cree que este acuerdo con el FMI, que es correcto, está llevado adelante en términos que son aceptables para el país, o no les dieron información sobre esto? Le vuelvo a decir, a ver, para que usted tenga una idea de lo que hablamos y de los que nos escuchan también. Un acuerdo con el FMI es un documento de unas 60 páginas aproximadamente, donde cada renglón es un número, un cálculo, una estimación, una meta a cumplir. Son 60 páginas de puro número. Nosotros no tenemos nada de eso, solamente tenemos una conferencia de prensa de hace más de un mes, donde se nos dijo algo de lo que pretendía el acuerdo. Por lo tanto, yo no puedo emitir, perdón, una opinión seria, profesional, contundente, sobre algo respecto a lo cual no conocemos prácticamente nada. Solo sí le diría que después de 30 años de ejercicio profesional en el sector privado, analizando temas presupuestarios de acuerdo con el Fondo, Argentina ha firmado 21 acuerdos con el Fondo desde que ingresó al FMI en 1956. Así que hay mucha tela para cortar, más sus revisiones, más sus cambios. Yo le diría, si el acuerdo con el Fondo es el que sugirió el ministro Guzmán en la conferencia de prensa, repito, de hace más de un mes, el 28 de enero, es un acuerdo que no va a solucionar los problemas que tienen los argentinos en materia económica, que son que no se llega a fin de mes por la inflación, falta de trabajo, trabajo precarizado, los jubilados nunca cobran el 82% en términos reales, porque siempre se termina licuando alguna crisis. Yo no veo que lo que se sugirió sirva a los argentinos. Esperemos cuando aparezca la letra, no la letra de chica, cuando aparezca la letra, porque no hay nada todavía. Diputado, ¿cómo está? Gastón los saluda. Hola Gastón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué lectura hace del faltazo de Máximo Kirchner hoy a la apertura de sesión? Y que hay una enorme tensión en, fíjense, en los dos grandes frentes, el oficialista y el opositor, hay grandes tensiones y crisis ahí adentro. Fíjense que se levanta el PRO y no se levanta ni Jun, ni la coalición cívica radical, ni la coalición cívica del lado de la principal oposición y del lado del oficialismo, que en este Máximo Kirchner es todo un mensaje al presidente Alberto Fernández, claramente, ahí hay una gran tensión dentro del frente de todos. Y usted, diputado, en alguna alianza electoral con respecto a la forma de votar, ¿va a estar cercano a lo que es Milley y López Murphy, juntos por el cambio? ¿Cómo están esos acuerdos dentro del Palacio? ¿Acuerdos nosotros desde Avanza Libertad, el espacio que yo lidero y en el cual me acompaña Carolina Píparo, acuerdos de superestructura no hay ninguno, ninguno, ninguno. Hay acuerdos o no acuerdos dependiendo de cada proyecto de ley, si a nosotros nos cierra y o a los otros le cierra o no le cierra lo que nosotros propongamos. Cada proyecto se discute, entonces. Exactamente. Creo que es lo que importa, más que acuerdos de cúpula, donde uno diga, bueno, apoyamos todos los proyectos que salgan de acá y no apoyamos ninguno de los que salgan de allá. Miren si de allá salen proyectos razonables. Entonces nosotros, como corresponde, somos servidores del pueblo, servidores de los ciudadanos argentinos, por lo tanto nuestro único parámetro para analizar y tomar decisiones políticas ahí en el Congreso es lo que beneficia o lo que no beneficia a los argentinos. Si hay un proyecto que no beneficia a los argentinos, aunque venga de mi ley o de juntos, nosotros no lo vamos a votar. Si viene un proyecto que sí beneficia a los argentinos del frente izquierda o del frente de todos, lo vamos a votar. Dependerá de cada tipo de proyecto. Es cierto que es poco probable que yo pueda apoyar algún proyecto del frente izquierda, pero lo quiero decir que no hay acuerdo de cúpula, no somos del contubernio tradicional de la política nosotros. Nosotros, yo me metí en política a los 60 años para ver si se puede cambiar el rumbo que tiene la Argentina que es ser una gigantesca villa miseria. Me metí solamente para evitar eso. Por lo tanto, no me voy a poner a jugar a la política como juega la vieja política que ha destruido el país. Diputado, para distender, ¿pestejo carnaval? La verdad, hoy, martes de carnaval, primero de marzo, sesiones extraordinarias del Congreso, y ya aprovechamos para tener varias reuniones políticas. En el día de ayer, no, nosotros estamos trabajando mucho y muy fuerte en proyectos de leyes. Como ustedes sabrán, nosotros los asumimos hace poco más de dos meses, porque una vez en la vida, que tengo un cargo público, si usted quiere, político, diputado, y nosotros ya presentamos, nosotros desde Avanza Libertad ya presentamos seis proyectos. Pocos bloques pueden mostrar semejante performance siendo dos diputados, nada más. Así que estamos trabajando muchísimo, y en estos días ya estamos trabajando muy fuerte en un proyecto de reforma laboral, de reforma sindical más que laboral, y de ver cómo impedimos que los gobiernos se metan a controlar precios, porque la inflación es un fenómeno monetario acá y en la China. Sin embargo, acá, cada dos por tres aparecen cavernícolas del estilo Feletti que creen que con acuerdo de precios van a bajar la inflación. Nosotros queremos derogar la ley de abastecimiento para quitarle todo poder a los gobiernos de controlar precios, que los precios se rijan por la libre oferta y demanda, y que la inflación se controle controlando la emisión monetaria. Es decir, reduciendo la oferta monetaria y aumentando la demanda de dinero. Así se controla la inflación. Bien, 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 bien. Me la llevó, diputado, ¿no? Digo, quería distender, pero me dice que no festeja carnaval y me tira un concepto económico ahí que es muy valioso, pero al final y al cabo no se distiende ahí. No se distendió este fin de semana. ¿Qué le puedo decir? En mis momentos libres comimos una asadita a ver con la familia y estamos terminando de mirar con mi esposa por Star Plus la serie esta Homeland. Homeland, muy buena, la recomiendo. Bueno, genial. Buenísimo, diputado. Cuando venga a Tucumán lo esperamos acá en el piso. Va a ser un placer. Un abrazo muy grande. Chau, chau. De esa manera pasó el diputado José Luis Espert por el aire de 97.1 Radio Tucumán que el último apague la luz.